Soy Francisco Fernández Rivera, quiero invitaros a visitar nuestro demostrador sobre la caracterización de vías de escape en territorios escaneados con tecnología LIDAR. El demostrador aborda el problema de la búsqueda de vías de escape en entornos escaneados por LIDAR aéreo. Este problema consiste en determinar vías de comunicación entre dos puntos cualesquiera de ese territorio y encontrar la forma más eficiente de llegar de uno a otro. Os invito a conocer este y otros proyectos del CITIUS en el próximo Inside the Lab, el 30 de junio.